Los vendedores de artesanías que se ubican sobre el Paseo del Centenario dicen que sus ventas han bajado hasta en un 80% debido a que las obras que se realizan en el centro de la ciudad y zona de olas altas no permite llegar a dicho punto, al menos que los turistas rodeen el centro de la ciudad para dirigirse por la avenida Emilio Barragán y llegar hasta el camino Alfaro, hecho que sucede muy pocas veces por la simple y sencilla razón que ellos, los turistas, desconocen las calles de Mazatlán. Quienes ofrecen productos como collares, souvenirs, trabajos artesanales, sombreros, vestidos playeros, entre otros, indican que debido a la baja en sus ventas han tenido que optar por solo instalarse los fines de semana o el día que se tiene el arribo de cruceros turísticos porque el resto de los días no hay venta. Los vendedores comentaron que prácticamente dependen del transporte de alquiler para que los turistas lleguen a esa zona, de lo contrario el lugar está solo o quienes llegan regularmente son locales pero ellos no adquieren productos de este tipo. Se dio a conocer que el próximo martes arribará un crucero turístico al puerto y a decir de los vendedores del paseo del centenario lo esperan con ansias ya que en estos tiempos son los cruceristas quienes les ayudan a llevar un poco de sustento económico a sus familias. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, las noticias TVP, Paloma Gutiérrez.